La Seferita de la Esperanza presenta el Sorteo Loto. La Seferita de la Esperanza presenta el Sorteo Loto. La Seferita de la Esperanza presenta el Sorteo Loto. Segunda dígito, suerte, seis. Número ganador de la diaria, veintiséis, con su símbolo de sueños, bandera. En el cuadro del cuerpo representado por la rodilla izquierda, otros números que le relacionan cincuenta y dos y veintidós. Ahora conozcamos el número ganador para más uno. Y este es el siete. Repito, número ganador de la diaria, veintiséis, con su símbolo de sueños, bandera. Y para más uno es el veintiséis más siete. Muchas felicidades, Loto te cambia la vida. Las Seferitas de la Esperanza presentaron el Sorteo Loto.